Bueno, definitivamente debemos ser bien sinceros en esta situación. El IMA a más ha coordinado con la Junta Comunal la Feria Libre que se realiza en Pan de Azúcar. Feria que para mi concepto denigra en gran medida la dignidad humana. Gente que de las 3 de la mañana está haciendo fila para comprar una bolsa de arroz, lo cual es humillante. Nosotros sugerimos que el IMA establezca un mercado periférico con venta permanente de alimentos a costos bajos a las comunidades cercanas a Pan de Azúcar. La Junta Comunal no tiene ninguna competencia en el desarrollo de esa Feria Libre. Allí nos dejan la gran cantidad de basuras que está afectando a la comunidad y no hay una coordinación del IMA con Revisalud a fin de que una vez termine la Feria Libre, aleja la licencia correspondiente. Bueno, definitivamente es preocupante la situación que se da en cuanto al sistema de aguas hervidas de la barriada de Nuevo Negro. Hay cientos de domiciliarias instaladas. La estación de bombeo está saqueada. La línea de conducción que va de la estación de bombeo hacia la colectora Limón en Pan de Azúcar. Llegó la línea de conducción hasta enfrente de la parada del metro en Pan de Azúcar y aún no ha hecho el empate a la colectora Limón en Pan de Azúcar. ¿Y qué han hecho las autoridades en este caso de Lidán? Llegó la carta de saneamiento de Panamá a Lidán porque dice que Lidán fue el contrato de los servicios de una compañía para la línea de conducción y a la fecha, después de casi tres años, aún seguimos sin línea de conducción y sin estación de bombeo funcionando. ¿El Ministerio de Salud, esto afecta a la salud, don Manuel? Bueno, definitivamente, el Ministerio de Salud no entendemos cuándo va a adoptar una medida que obligue a saneamiento de Panamá. Y al Lidán a que asuma la responsabilidad de poder a funcionar la colectora, la colectora de la estación de bombeo de Numenero a Pan de Azúcar. ¿Cuáles son los daños, la molestia que está causando esto? Oiga, en el gobierno de Martinelli que hicieron la estación de bombeo y la negligencia del Lidán y de saneamiento en Panamá determinó de que la saquearan, la estación de bombeo está saqueada. Y cuando vinieron a hacer la infección, no se robaron las piezas, material eléctrico y las piezas las han llevado.